TikTok está luchando por salvarse en Estados Unidos. Bienvenidos al canal de Johan Melgar. Les invito a suscribirse, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo. Dicho esto, comencemos. En una conferencia de Hardware Business Review a principios de este mes, donde ejecutivos, profesores y artistas participaron en charlas sobre liderazgo empresarial e inteligencia emocional, Zhou Chu intentó salvar su empresa. En su discurso, Chu, el CEO de TikTok, afirmó que la red social no proporcionaría datos de usuarios estadounidenses al gobierno chino. Y que nunca se le había pedido que lo hiciera. Chu destacó las medidas que TikTok ha tomado para proteger los datos de los usuarios estadounidenses. Y cuatro veces separadas, Chu le dijo a la audiencia que la misión de la plataforma era inspirar creatividad y traer alegría a los usuarios. El evento de Hardware es solo una de las varias apariciones mediáticas que Chu ha realizado en las últimas semanas en medio de la creciente atención que se presta a TikTok y a él mismo. Chu está programado para testificar por primera vez ante un comité del Congreso este jueves sobre las prácticas de privacidad del consumidor y la seguridad de datos de TikTok, El impacto de las plataformas en los niños y su relación con el Partido Comunista Chino, según un comunicado del comité la semana pasada. Mientras tanto, los funcionarios federales están exigiendo que los propietarios chinos de la aplicación vendan su participación en la plataforma de redes sociales. Chu, un singapurense que ha permanecido en gran medida fuera del foco de atención desde que asumió el cargo de CEO de TikTok en 2021, recientemente concedió entrevistas a varios periódicos estadounidenses. Y esta semana apareció en un video en la cuenta corporativa de TikTok para destacar el amplio alcance de la aplicación, que ahora tiene más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos. Eso es, casi la mitad de Estados Unidos viniendo a TikTok para conectarse, crear, compartir, aprender o simplemente divertirse, dijo Chu, Vistiendo una sudadera con capucha y una camiseta, como cualquier otro ejecutivo tecnológico estadounidense en el clip. Esto llega en un momento crucial para nosotros. Algunos políticos han empezado a hablar de prohibir TikTok. Ahora, esto podría alejar a todos los 150 millones de ustedes de TikTok. La mayor visibilidad de Chu parece ser parte de una campaña de mensajería más amplia de TikTok, para reforzar su reputación en Estados Unidos y recordar a los votantes y a sus representantes lo esencial que es la red social para la cultura estadounidense. Está prevista una conferencia de prensa para el miércoles, con decenas de creadores de redes sociales en los escalones del Capitolio, algunos de los cuales han sido llevados ahí por TikTok. La empresa está pagando una avalancha de anuncios para una audiencia de Washington. Y la semana pasada, lanzó una serie documental que destaca a los propietarios de pequeñas empresas estadounidenses que dependen de la plataforma para su sustento. Detrás de escena, Chu también se ha reunido con miembros del Congreso. Y recientemente, TikTok invitó a investigadores y académicos a sus oficinas en Washington, para que conocieran más sobre cómo está trabajando para abordar las preocupaciones de los legisladores sobre sus vínculos con China, a través de su empresa matriz ByteDance. Su empresa matriz también ha intensificado su cabildeo federal, gastando más de 5 millones de dólares el año pasado. Para TikTok, es cuestión de vida o muerte, desde su perspectiva, dijo Justin Sherman, CEO de Global Cyber Strategies, una firma de investigación y asesoramiento con sede en Washington, que se encontraba entre los investigadores que TikTok envió a recibir información sobre Proyecto Texas, la iniciativa de 1.5 mil millones de dólares de la compañía para abordar las preocupaciones de seguridad de los legisladores. Están haciendo todo lo posible para resolver el problema. En un comunicado, el portavoz de TikTok, Jamal Brown, dijo, Una prohibición de TikTok en Estados Unidos podría tener un impacto directo en el sustento de millones de estadounidenses. Los legisladores en Washington que debaten sobre TikTok deberían escuchar de primera mano a las personas cuyas vidas se verían afectadas directamente por sus decisiones. La campaña de mensajería de TikTok Durante gran parte del último año, TikTok ha estado implementando nuevas características y políticas para abordar las preocupaciones de privacidad y seguridad de que el gobierno chino pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses. Así también como temores más amplios de que su aplicación, como otras plataformas sociales, pueda ser perjudicial para algunos usuarios más jóvenes. Recientemente, TikTok estableció un límite de tiempo de pantalla diario predeterminado de una hora en cada cuenta para usuarios menores de 18 años, en uno de los movimientos más agresivos de una compañía de redes sociales para evitar que los adolescentes naveguen sin fin. Lanzó una función que apuntaba a ofrecer más información a los usuarios sobre por qué su poderoso algoritmo recomienda ciertos videos. Y la empresa se comprometió a ser más transparente con los investigadores. Ante las preocupaciones sobre los lazos de su empresa matriz con China, TikTok también ha tomado una serie de medidas para separar de manera más clara sus operaciones y datos de usuarios en los Estados Unidos de otras partes de la organización. Esto incluye trasladar todos sus datos de usuario en los Estados Unidos a la plataforma en la nube de Oracle, donde afirma que aloja el 100% del tráfico de usuarios en los Estados Unidos. La campaña de mensajería se ha intensificado esta semana antes de la audiencia. TikTok presentó las normas de la comunidad actualizadas para el contenido, que la empresa enmarcó como basadas en nuestro compromiso de defender los derechos humanos y alineadas con los marcos legales internacionales. Y Chu, una vez más, hizo hincapié en la dependencia de TikTok de China. Entiendo que hay preocupaciones derivadas de la creencia inexacta de que la estructura corporativa de TikTok la hace dependiente del gobierno chino, o que comparte información sobre los usuarios estadounidenses con el gobierno chino, dijo Chu en sus comentarios preparados antes de su testimonio ante el Congreso. Esto es enfáticamente falso. Al mismo tiempo, TikTok está apostando por una estrategia de las empresas tecnológicas estadounidenses que han enfrentado escrutinio por otras razones, destacando el impacto que tienen las pequeñas empresas en los Estados Unidos, incluyendo los comentarios preparados del CEO y una miniserie documental que lanzó la semana pasada. La serie destacó historias inspiradoras de propietarios y creadores de pequeñas empresas estadounidenses. El primer clip de 60 segundos presenta a un fabricante de jabón de Mississippi con un fuerte acento sureño, que construyó su empresa en la aplicación. Y el segundo presenta a un educador que renunció a su trabajo para enfocarse en compartir videos informativos en TikTok, destinados a enseñar a los niños pequeños a leer. Docenas de creadores de TikTok que se oponen a una prohibición también celebrarán una conferencia de prensa en los terrenos del Capitolio el miércoles por la noche, con el congresista Jamal Bowman, un demócrata de Nueva York. La lista de asistentes esperados incluye a un creador asiático-americano discapacitado, que utiliza su plataforma para combatir el capacitismo. Un propietario de pequeña empresa de Carolina del Sur, que lanzó una empresa de tarjetas de felicitación a través de TikTok. Y una chef con sede en Ohio, que construyó su negocio de panadería a través de la aplicación. Algunos de los creadores tienen cientos de miles o incluso millones de seguidores en TikTok. Y bueno, esta fue la noticia por el video de hoy. Espero que te haya gustado, y si es que así lo fue, no olvides dejar un like, y también un comentario en la sección de abajo hablando de lo que opinas sobre este tema. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y nos vemos próximamente con un nuevo video, aquí en el canal de Johan Melgar. ¡Gracias!